Hola amigos, mi nombre es Monkey y le quiero preguntarle que este es el perrito mi chihuahua, está roniendo. Así, ya me lo piste. Me le quiero preguntarle que como ustedes saben, es que voy a pelear con Monkey porque ya va a comenzar la batalla. A ver, Monkey, ven para acá. Se va volando la cámara. ¿Qué? ¡No! ¡Ya no he hecho nada! ¡No! ¡Supuquete! Pero ese no es el fin. Ese no es el fin, porque estoy peleando ahorita. Y ahorita le estoy pegando tanto. ¡Ah, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!